A ver si localizamos alguno en los pedregales. ¿Qué nos dices? ¡Dunca y rebecos! Se ha precipitado, se ha precipitado el tiro. Pues nos encanta la montaña, nos encanta cazar y sobre todo nos encanta la naturaleza. ¡Vamos! ¡Qué viejo algo! ¡Vamos! Ha funcionado, ¿eh? ¿Cómo es lo que caza? Bueno chicos, ha sido de la escatería. El único es la sal. Vicente está cabrado porque no he tirado la más tarde, pero yo he tirado la más vieja. O sea, el trabajo ha hecho, tío. Hay una hembra muy buena. No cae, estoy feliz. Me encanta. Lo sacas con un calcetín. ¡Madre mía, tío! ¿He dicho que iba a frenar o no? ¡Dios! Aquí solo voy a decir una cosa. Que no hace falta grandes trofeos para tener grandes días. ¡Pero vamos! Vamos. 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 Vamos.